Sobre las reuniones familiares, un privilegio que tenemos todavía en la ciudad pedirle a la gente que use esa posibilidad que tiene con responsabilidad que sostengamos la distancia, que sabemos que la mayoría de los casos o muchos de los casos que se dan cuando conocemos casos graves o casos que han pasado por internación, tienen que ver con un familiar que se ha contagiado en el círculo íntimo, digamos, de la familia en alguna de estas reuniones. En la ciudad de Santa Fe el tapabocas se utiliza en los espacios cerrados, se entiende, digamos, si bien no es obligatorio utilizarlo en la vía pública, digamos, caminando, sí se recomienda el uso igualmente, no es obligatorio, pero se recomienda sobre todo cuando hay potencialidad de perder la distancia que uno tiene que tener hacia otra persona, entonces es importantísimo usarlo todo el tiempo. Es importante la concientización en los espacios públicos, mantener el distanciamiento, el uso del tapabocas, las medidas de higiene, eso es fundamental, eso es conciencia ciudadana, eso es conciencia individual y también social y en ese sentido nosotros venimos ya relevando diferentes instancias con la GCI, articulando con la policía quien tiene injerencia para desarticular algunas situaciones en los espacios públicos y en la vía pública y trabajamos de manera articulada con la URI en todo lo que tiene que ver con los diferentes ejes de abordaje de control. El tema de ferias es un tema que venimos trabajando articuladamente, no solo con los puesteros sino también con los vecinos, en lo que es fundamentalmente también, como decía el director de salud, la prevención y la concientización que es nuestro primer nivel de injerencia y la articulación también con la policía en el acompañamiento de estos espacios. Tenemos la estación Mitre ya con una estación, una feria anómica hace 11 años y es una feria que con la demarcación ha empezado a tener una organización, hoy por hoy ya vamos a tener las postas de salud, va a estar la posta del Coven que ya viene estando, entonces eso es presencia del Estado y eso es una presencia fundamental que hay que seguir manteniéndola.